Los restos mortales del empresario regiomontano Carlos Bremer son velados este sábado en San Pedro Garza García, en el estado de Nuevo León. El presidente del grupo financiero Balú falleció el día de ayer a la edad de 63 años. Familiares amigos han acudido a las capillas de velación Valle de la Paz, ubicadas en el municipio San Pedro Garza García. Hasta el momento han acudido a dar las condolencias el gobernador del estado Samuel García y su esposa Mariana Rodríguez, miembros del gabinete estatal, los exalcaldes de San Pedro, Mauricio Fernández y Teresa García de Madero. También han asistido el empresario Pepe Maíz y amigos cercanos de la familia. El mundo empresarial y político de México reaccionó al lamentable fallecimiento de Carlos Bremer, empresario originario de Monterrey, Nuevo León, que perdió la vida a los 63 años de edad el viernes 5 de enero. Personalidades como Claudia Sheinbaum, Samuel García, Patricia Armendariz y Arturo Elías Ayuf lamentaron la muerte de Bremer a través de sus redes sociales. El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, reconoció el trabajo del empresario a favor de los ciudadanos de Nuevo León.